Graves afectaciones reporta el municipio de Ospina que se encuentra en una grave crisis de movilidad por el bloqueo de las vías por los deslizamientos. El municipio de Ospina desafortunadamente ya prácticamente dos meses que llevamos de crudo invierno, la situación más difícil se presenta en las vías. Las veredas de todo nuestro municipio están afectadas ya que en muchos de los sectores hay deslizamientos de gran proporción y eso ha impedido de que nuestros agricultores puedan sacar sus productos. Desafortunadamente son prácticamente el 100% de las veredas las que están siendo afectadas con no poseer en este momento las vías en buen estado. Según el mandatario los cultivos de papa y hortalizas llegados de los campos son los más afectados. Mire, la papa es uno de los productos que más se cultivan en Ospina y estos en este momento no se incrementó el costo ya que tienen que sacarlos en caballo. Por el mal estado de las vías no pueden ingresar ni tractores ni vehículos de tracción pesada y eso hace que el precio de producción se incremente. Por ese motivo los agricultores están viviendo una crisis bien grande. El alcalde dijo que los acueductos locales y viviendas se han visto afectadas por las fuertes lluvias. Tenemos reportados 25 familias que tuvieron deslizamientos en sus viviendas, ya 12 se dio órdenes directas de evacuación y ellos en este momento están residiendo donde familiares y en tres casos el municipio está pagando arrendo ya que es difícil la situación que están viviendo porque sus viviendas prácticamente fueron destruidas. Las afectaciones ya fueron reportadas a las autoridades seccionales para determinar medidas especiales para atender a las familias en el municipio de Ospina.